... Llegar aquí a Esperanza y vivir estos 85 años del SICAE, el Centro Comercial, la Industria, me imagino Ana, es redoblar un compromiso permanente con toda esta comunidad empresarial. Por supuesto, ustedes saben que uno apuesta muchísimo al fortalecimiento de las instituciones y fundamentalmente una institución como esta, que tiene 85 años de vida, que marca un rumbo económico, generadora de empleo, que nuclea muchas cámaras, como ustedes sabrán. Realmente es una satisfacción esta invitación, y bueno, que estamos trabajando, que esto no impide para nada los roles que le competen a cada uno, pero que esta sinergia de lo público con lo privado realmente está dando sus frutos. El otro día, el miércoles, cuando se hizo la conferencia de prensa, muy buenas las palabras de cada uno de los integrantes de la comisión y de las cámaras, y bueno, uno recordaba y también todo lo que se ha logrado en estos últimos años por este esfuerzo en conjunto. Estamos a la mira de un parque industrial, la Agencia para el Desarrollo, el Shopping Asilo Abierto, para la parte comercial, estamos trabajando muchísimo con las cámaras de comercio y con el SICAD en su conjunto, con la parte de turismo, para potenciar cierta esperanza, así que realmente estoy muy contenta y muy satisfecha de toda esta sinergia que estamos teniendo. Y una oportunidad también de fortalecer los lazos que veo al presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, veo a Germán Gagliotti, presidente del Centro Comercial de Rafael, esta integración también en una verdadera área importante que esta Ruta 70 los une con el acceso oeste también de la Ciudad de Santa Fe, que prácticamente se ha hecho una gran región. Justamente, ya no podemos pensar en compartimiento estanco de ciudades, hoy ya se está pensando en regiones, en agruparnos, en potenciarnos, en pedir la infraestructura que es necesaria no solamente para las ciudades, sino para toda la región. Hay obras de infraestructura que se están trabajando con el Centro de Santa Fe, con cierto comercial, que son necesarias no solamente para Santa Fe y Paraná, sino para toda la región porque son las salidas de nuestras producciones. Así que realmente hay que apostar a todo lo productivo. Y a través de las necesidades de infraestructura y distintas cosas que el sector empresarial va pidiendo sus espacios, también ayuda a una gestión municipal, no para conseguir cosas a nivel provincial o nacional. Sí, por supuesto, no se me ocurre pensar nada más que en el gobierno local, sino en esta sinergia, te vuelvo a repetir, donde uno trabaje mancomunadamente con el gobierno provincial y con el nacional, porque en definitiva todos pretendemos lo mismo, que es que nuestro querido país, nuestra patria, despegue, que haya trabajo para todos, y que eso posibilita un derrame de riqueza también.